1 minuto y 37 segundos más tarde 11 minutos después hola cómo les va aquí estamos en de todo un poco vinimos a plaza de mayo veníamos a hacer algunas imágenes para contar la historia de la plaza veníamos a ver el cambio de guardia de los granaderos y nos encontramos con el regimiento 1 de patricios con su banda haciendo música tocando las diferentes marchas aquí frente al cabildo ahí los estamos viendo ha sido toda una casualidad de verdaderamente vamos a dar vuelta a la cámara 12 segundos después al igual que la banda de los granaderos son bandas maravillosamente profesionales todos músicos profesionales así que bueno disfrutemos disfrutemos un rato de esta casualidad que nos ha tocado en el día de hoy de poder ver a la banda del regimiento 1 patricios el regimiento de infantería 1 más conocido como regimiento de patricios es una unidad del ejército argentino que tuvo su origen en el cuerpo miliciano formado el 15 de septiembre de 1806 en buenos aires capital del virreinato del río de la plata luego de la primera invasión inglesa su formación fue consecuencia de la proclama del 6 de septiembre del capitán de navío y posterior virrey santiago de linier civil monte que invitó voluntariamente a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo británico así nació la legión de patricios voluntarios urbanos de buenos aires aires ¡Suscríbete al canal! Y vamos a compartir con ustedes imágenes de un show que realizaron en Alemania Esto era una especie de competencia de bandas militares del mundo Bueno, el Regimiento 1 de Patricios participó en este show internacional Un concurso con una presentación por parte de Argentina con esta banda Con la banda del Regimiento 1 de Patricios Verdaderamente espectacular Vean las imágenes, vean que no solamente son profesionales de la música Sino también cómo marchan, cómo arman los diferentes movimientos de la banda Para disfrutar Vamos con las imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!